Francisco Luna, de 34 años, es detenido por elementos de la Policía Estatal Acreditable en coordinación con elementos de la Policía Militar al encontrarse en recorridos de prevención, seguridad y vigilancia sobre el fraccionamiento residencial Jardines en la ciudad de Lerdo. Se percatan de la presencia de un vehículo color blanco conducido a exceso de velocidad, por lo que le marcan el alto al conductor del mismo para realizar una entrevista, así como una inspección corporal y la correspondiente revisión al automóvil. El conductor se identifica como Francisco Luna, de 34 años, con domicilio en la colonia San Isidro, en la misma ciudad de Lerdo. Durante la inspección corporal se le asegura entre sus ropas un pequeño envoltorio de plástico conteniendo un polvo blanco semigranulado, con las características de la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 16 gramos. Asimismo, se le localiza una cantidad en efectivo mayor a los 20 mil pesos, de los cuales no dan respuestas concretas sobre su procedencia, motivo por el cual es detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se actúe conforme a derecho.